¿Será posible armar un PC Gamer con 50 dólares o un poco menos de 50 dólares, un poco más de 50 dólares? ¡Suscríbete al canal! Terminar de armar este maldito PC que de verdad me ha traído bastantes problemas, me ha ocasionado muchos inconvenientes y pues bueno, gracias a Dios y a todos los santos ya estamos aquí y les voy a traer ya lo final, o sea ya la parte final de lo que viene siendo este tema de armar un PC a muy bajo costo, que si es rentable, que si es factible y todas esas cosas las vamos a explicar a continuación, así que ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lamentablemente en el transcurso de esta transformación la gráfica se quemó, el procesador también, tuve que comprar uno nuevo, los compré por mercado libre, compré unos Intel Pentium 531 y 524, los dos en 10 dólares, los dos por los dos, y pues bueno, me resultaron un poquito malos, así que los cambié, los cambié, los cambié, los cambié, los cambié hasta que conseguí un i3 540 con placa y todo, una placa Intel original integra un i3 540 3.06 GHz, un dual port, es un procesador de primera generación, pero que a día de hoy sigue dando tela, y pues bueno, tiene 4 GB de RAM, la segunda RAM, porque habían 2 GB primeramente, pues yo tenía una RAM aquí de 4 GB de 4 GB, y la intercambié con un compañero de la universidad que también es suscriptor del canal, aprovecho por mandarle un saldo muy grande, y pues con el cambiamos, y pude meterle 4 GB, ah, y la gráfica que es la GB NVIDIA GeForce GT 710, de 1 GB, esta si es nueva, esta si la conseguí nueva, nueva, por un valor de 65 dólares, y pues bueno, yo creo que sumando, ¿no? sumando 10, más 105, perdón, sumando 10, más 65, más los 40 que ya teníamos puesto encima, serían 105, 115 dólares, más los 15 dólares que le pude haber, total, pagado mano de obra, porque yo la llevaba donde un técnico, porque habían ciertos detalles que yo no entendía, que yo no comprendía, y pues él sí, y bueno, pues por esa manito de obra, digamos que gastamos unos 15, 15 dólares, pongamos en total, 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 digamos que gastamos 150 dólares, en esto ya, 150 dólares, y muy bien invertidos, porque hasta a día de todos los juegos que probo aquí, me han corrido, ya sean entre 30 y 60, me han corrido, el único juego que no me está corriendo, es el Call of Duty 4 Master, es el Call of Duty 4 Master, es el Call of Duty 4 Masterizado, ese, por tema de RAM, no me reproduce, no me corre bien, y el Fortnite me pega unos tirónsazos ahí, medio truchos, pero creo que es jugable hasta que pueda aumentar la RAM a 16 GB, Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you, for you, for you, for you, for you For you, for you, for you For you, for you For you, for you For you, for you For you For you, for you For you, for you For you, for you For you, for you For you For you For you For you, for you 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 For you